Hoy en Ventaneando, Julián Álvarez se lleva tremenda sorpresa con una fanática en Monterrey. Verán lo que hizo por él. Y no lo van a creer, pero Alfredo Adame regresó este miércoles a juzgados. Y la presentación en este foro de televisión de un bebé largamente esperado. ¿De quién se trata? Ah, les vamos a contar a las cuatro. Gracias por ver el video.